Bueno, pues Carlos Fernández de Cosío nos dice, porque hablan tanto de protestas, de estallido social, que es lo que quieren, que se están... trinan por eso, ¿no? Y dice, cubanos, hemos enfrentado prolongada carencia de fluido eléctrico con ecuanimidad y sensata comprensión, a pesar de la natural frustración y el lógico desespero que un escenario así provoca. Las cínicas exhortaciones a provocar disturbios tuvieron éxito marcadamente limitado. Y es cierto que hay gente que salió a protestar y punto, y punto, como en cualquier otro país, es algo lógico, es algo humano. Pero claro, es la ansiedad. Mira lo que nos dice Yotuel Romero, este personaje que ha ido, que ha pedido más y más sanciones a Cuba, que está presentando su documental, Business, Patria y Vida. Dice, vamos, vamos Cuba, llegó la hora, patria y vida. Nos dice Lucio Enríquez, estallido social en 3, 2, 1, Habana de la Torre, se acabó, yo soy fidel y somos continuidad. Cuba colapsó, no lo ven, reacciona, pueblo, a la calle. Fíjate, fíjate si son miserables, que tienen que estar con el Comando Sur, la Sexta Flota, la Quinta, los Marines, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Guerra Económica, el bloqueo, para tratar de vencer a una revolución que resiste a duras penas, con poquísimos recursos, a la que un país al que le han destruido su infraestructura, que han disparado contra todos los factores de ingreso de divisas del país, a su turismo, a sus servicios médicos, a sus exportaciones de medicamentos, que persiguen a sus navieras, a sus barcos, y luego estos individuos, que son miserables hasta el infinito, llaman al estallido social a salir a la calle, ¿para quién? Para defender a ese criminal que está intentando matar por hambre y por desesperación, y por zozobra y por enfermedades a todo un pueblo. Eso es lo que hay que pensar un poquito a la hora, a la hora de analizar a estos individuos, a estas organizaciones que nos hablan luego de libertad en Cuba. ¿Quieren conseguir la libertad? La libertad de ellos, que es la libertad la que había en el año 58 en Cuba. Los quieren conseguir matando por hambre al pueblo, para luego decir que el pueblo se ha levantado, ¿no? ¿Qué te parece, Lázaro? Sí, bueno, aquí vemos cómo hay individuos con la mente colonizada totalmente por el imperio yanqui, la manipulación y sobre todo la guerra comunicacional, que dentro de ella está la guerra ideológica, para desposeer a las personas, a los que tienen la mente débil, el alma débil, el sentimiento apátrida, inexistente, pues, irlo llevando como se llevan a los animales, una cuadrilla de ovejas, a donde ellos necesitan que estén para justificar el mantenimiento de una guerra ilegal. Entonces, cuando uno ve esto, hay este tipo de gente, los odiadores, todos estos malnacidos, pudiéramos definir así, son malnacidos, ¿no? Gente que nacieron en Cuba, casi por equivocación, que sirven vilmente a los intereses de una potencia imperialista como los Estados Unidos contra el país, la tierra que les vio nacer. Entonces, para toda esta gente, donde está incluido el individuo, este yotuel, la libertad es entregar el país a los Estados Unidos. O que Cuba sea una parte de los Estados Unidos, o un estado de los Estados Unidos, una estrellita más en la bandera del imperio. Esa es la libertad de esta gente. Por eso cuando vemos, por ejemplo, la Asamblea de la Resistencia, oiga eso, que es un grupo de contrarrevolucionarios donde hay también terroristas, que, ¿dónde están? El sur de la Florida, que tienen una conexión directa con el Departamento de Estado, con las... Y una millonada que les da al gobierno. Sí, sí, no, no, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y cuando uno ve la puesta en escena, que hablan y quieren que la gente salga a la calle, piden que salga a la calle, que es el momento. Uno ve, por un lado, la bandera cubana, y al lado, la bandera de los Estados Unidos. Ya lo está diciendo todo. O sea, son neoanexionistas, son peores que los anexionistas originales. Peores. Y no tienen escrúpulo de mostrarse. No tienen vergüenza de mostrarse. Y decir realmente lo que son. Pero esa gente, lo que son, no tiene nada que ver con el pueblo cubano. Están a años luz del pueblo cubano. ¿Cómo es posible que alguien nacido y que quiera a su país, que quiera a su patria, a su gente, al pueblo, que tenga amor hacia el pueblo, vaya a pedir una invasión de una potencia imperialista contra el pueblo que lo vio nacer, contra el país que lo vio nacer? Entonces, cuando uno ve los datos de la Cuba de antes, el primero de enero de 59, hay que ser miserable para pretender llevar a Cuba, o retrotraer a Cuba y al pueblo cubano, a ese periodo nefasto de neocolonia, con la intervención oportunista de los Estados Unidos, en 1899, 60 años justo de maldad, de crimen, de espolio, de guerra, de exclusión social, de miseria, porque hay que decirlo así, Cuba, al triunfo de la revolución, era uno de los países más pobres del mundo, del mundo, uno de los más pobres, y en la región, en América Latina y el Caribe, de los más pobres, país que tenía, era un sistema capitalista. Pero había coches en La Habana. ¡Ah, sí! Había muchos coches. Muchos coches. En el centro de La Habana. En el centro, y tiendas, y luces, como ciudades. Ahora te ibas unas calles más para allá. Sí, ahí está, ahí está. Entonces, hay datos, ahora quizás no dé tiempo, pero hay datos incontestables. Por ejemplo, el índice de mortalidad infantil, 60 por cada mil nacidos vivos. El 90%, ahora que se habla del tema, el 90%, el 90% de la gente que vivía en la población campesina, la población rural, no tenía luz eléctrica. Por ejemplo. Entonces, esas son cosas que debieron tener en cuenta, porque esta gente que habla, no. La libertad y Cuba ante la erupción, que hablan de la propiedad privada. También ese otro tema que tenemos que tocar con más profundidad. La propiedad privada es la solución de todo para esta gente. Hay que ver la propiedad privada, sí. ¿Quién era los de la propiedad privada en la Cuba de antes, el primero de enero de 59? ¿De quién eran los dueños de la refinería de petróleo? ¿Quién eran los dueños del teléfono? ¿Quién era el dueño de los bancos? ¿Quién era el dueño del 75% de las mejores tierras del país en manos de quien estaba? Compañías de Estados Unidos. ¿Quién era el dueño del transporte del teléfono? Por favor. Bueno, ahí está la explicación de por qué Estados Unidos quiere reapropiarse de Cuba. Mensajes solidarios en personas de la comunicación y de la sociología y de la academia. Es el caso del periodista Carlos Montero. Nos dice, el bloqueo está asfixiando a los cubanos. Stop, por Dios. Arantxa tirado. Qué injusto que Cuba tenga que padecer lo que padece con lo mucho que la revolución cubana y su pueblo solidario, como pocos, ha dado y sigue dando al mundo. Y nos vamos a acercar al por qué o cómo el bloqueo de Estados Unidos, o mejor dicho, el recrudecimiento de este bloqueo en los últimos años, ha impactado de esta manera tan severa en la crisis eléctrica. Rosa Miriam Elizalde nos dice, la crisis energética es una consecuencia tangible del bloqueo de Estados Unidos, la imposibilidad de recibir créditos, la persecución a bancos y navieras que comercien con Cuba, el cerco financiero y comercial. ¿Qué país puede vivir bajo normalidad en estas circunstancias? Y la diplomática Johanna Tablada de la Torre nos explica. Las regulaciones en vigor del gobierno de Estados Unidos penalizan a los barcos que facilitan ventas de combustible o piezas de repuesto a Cuba, como si fuera un crimen que nuestro pueblo se transporte, cocine o se ilumine. Entre abril y diciembre del 19 fueron penalizadas 53 embarcaciones y 27 compañías. Este fue el mensaje, para que ya no haya compañías que quieran transportar el combustible. Las sanciones correspondieron con incorporaciones en la lista de la OFAC. Sobresalieron las inclusiones de compañías con base en Venezuela, Liberia, Grecia, Panamá y Chipre. Desde 2019 existe una lista unilateral y de vigilancia medieval de barcos, navieras, empresas exportadoras, importadoras, aseguradoras, multadas por participar en comercio de combustible a Cuba. Y ahora que me digan que el bloqueo no existe, que me lo digan, pero que lo digan a la cara, a la gente, que el bloqueo no existe. Pero existe una lista con la cual penalizan a aquel que vaya a llevar combustible a Cuba. Y entonces Cuba, además de que no puede llevar combustible y tiene que rebuscar en el mundo una naviera que ilegalmente, fuera de la ley de Estados Unidos, lo lleve, además de eso no tiene dinero porque han impactado contra todas las fuentes de ingreso del país. ¿Es realmente esto indignante? No. Lo siguiente. Bueno, José, en varias ocasiones y a las personas que nos ven, que por cierto me olvidé, no, no me he olvidado, pero que ese fervor que tiene uno ante la infamia que hemos estado exponiendo aquí, pues se me olvidó. Un saludo cariñoso a las amigas y amigos que nos ven y están con nosotros y tienen un sentimiento de amor, de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí. Vamos a leer, en varias ocasiones hemos mencionado el memorándum del tristemente célebre Lester Mallory. Para las personas que, bueno, que no, no sabe de qué va, les voy a leer el origen de esta política criminal del Imperio de los Estados Unidos contra un pequeño país del Caribe que se llama Cuba, heroico país con un pueblo heroico, por supuesto, que lucha en medio de una guerra brutal. Escuchen. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Lester Mallory, vicesecretario de Estado asistente para asuntos interamericanos. Y esto fue en 1960. Más actual no puede ser. Cuando todavía Cuba no tenía vínculo ni relación con la Unión Soviética. Para que vean desde dónde viene y que no se puede enmarcar que la Guerra Fría no, no. Esto es otro tema. Esto es otro. En el periodo histórico se pudiera entrar entre la Guerra Fría, pero este es otro tema. Esto es una pretensión de los Estados Unidos de apropiarse de Cuba que data desde el principio del siglo XIX. Entonces, aquí está, este es el origen, este es el sustento de una política criminal contra el pueblo de Cuba.